Al no se que aparezca ni siquiera Lady Digimon, o bueno, Bam, Demon. ¡Mira, conseguimos una Pokebola! ¡Es la G.S. Ball! Con esta G.S. Ball podremos capturar a cualquier Digimon, sin importar qué tan fuerte sea. Ten, te entrego la G.S. Ball. Úsala sabiamente. Solo la puedes usar una vez. ¡Oh no! El mundo se está destruyendo. ¡Bla, bla, bla, bla! Apareció un castillo mágico de la nada, como en blanco y negro. ¡Vamos, protagonista! Me tengo que perder. Así es. ¡Hay que salvar el mundo! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Ay, qué bonito! Dijeron una frase entre todos. ¡Qué momento más emotivo! ¡Ah, mira! Me espera en la entrada para que no me vaya a perder. ¡Qué amable de su parte! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Es un F eso, acaso? ¿Es un F en el chat? No, no, no. El juego me va a dejar ir al piso 40 aunque no haya llegado. ¿Verdad? 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 F. Por fin. Piso 40. Tomó lo suyo. Espero que sea aquí nada más agarrarme a golpes a alguien, ¿eh? No, no. ¡Uy! ¡Victory Graymon! ¿Qué tal? A ti te quería ver hace... Hace unos días. No, espera, ¿qué? No, 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 no. No quiero agarrarme a golpes ahorita con él. Bueno, no sé qué dijo. Ese es el de la sala VIP. ¿Dónde están mis compas? Vale, parece que es por aquí, ¿no? Entiendo. ¿Final del juego? ¿Eres tú? Sí, sí, sí. Si no me habían preguntado, entiendo, ¿verdad? Sí. Coliseo camino. Se va a dar la partida por si acaso, porque yo ya no confío en nada en esta vida. Sí, parece el lugar para una batalla final. Ahí está el galodamón de la tipa esta. Perdón, chicos, me tardé un poco. Me hubieran dejado pasar sin tener que hacer tantas tonterías, pero bueno. Si, no, no, no. Y no hay nada más. Interesante cuanto menos, y claro como siempre, en lugar de agarrar a golpes como debería ser, estaba escapando de los dobles, sacando desde lejos. Ah, me curaste, gracias. Salió mal, pero bueno, igual le hizo daño, ¿no? Fue esa galla oscura, descendimos, voy a curarme. Ya está miedo, muerto de todas formas, pero bueno. Supongo que es ese ataque que puede pixelear al enemigo, supongo que también puede pixelear. Pero bueno, vengo preparado esta vez, tengo curaciones de sobra. No puedo tener más de juego, se tiró a la basura. Bueno, pues nada, gracias de todas formas. Qué formidable, si no nos tocó nada. Bueno. Oh no. Oh no. Vienen más, espero que se enfrenten ellos y yo me falla contra el Jedi al final. Perfecto, justamente lo que dije yo. Que le siga, que ellos se encargan de todos estos. Pues bueno. Espero que sea el último de los contadores ya. Duquemon oscuro, supongo. Si, Duquemon del caos. No me voy a gustar. No me voy a gustar. El primer de los contadores ya estábamos en los contadores de la Star vs Kappa. No me voy a gustar. No me voy a gustar. Ahí voy a gustar, ¿no? Me voy a gustar más de todo lugar. Bueno. Supongo que es un dukemon, pero con un poquito más de STAT. Es un momento para pegarle, obvio que no. Uy, buen combo. Bueno, supongo que hace más daño cuando hacemos combo, ¿no? Quiero creer que hará más daño cuando hacemos combo. Ojo, que mi cuenta me di que cargó sus rayos. Bien, lo cancelamos. Pegámosle. Si le pegamos, lo matamos, ¿eh? Gagamon, deja de bostearte. Pégale. Estamos ya finalmente, Seritox, en el final del juego. Te lo perdiste, nos encontramos con un Victory Greymon. Y le hablamos, y fue un buen compa. Pero ya, nada, realmente no pasó nada. Solo nos dijo que fue muy buena onda, ya está. Nomás nos dijo, eh, a ver cuando nos agarramos a golpes. Y le dije, ah sí, al rotito. Y ya, se fue. Y estamos ya, creo que ahora sí, en la batalla final. Espero que sí. Oh no, el malo ya se fue de este mundo. Está en el mundo real. Bla, 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 bla. No, no está en el mundo real. Está en una especie de mundo entre ambos mundos. Entre el real y el no real. Solamente yo puedo salvar el mundo. Uy, tengo mucho dinero. Ojalá poder comprar algo ahora, ¿no? Uy, Takato. Tal vez por eso no evolucionó a Dukemon. ¿Puede ser posible que nunca desbloquee a Dukemon y yo, en realidad? No me digas eso. Claro, me enfrenté a Takato la primera vez. Creo que es este. Sí, es este. Y ya luego no me voy a enfrentar a él. Y como no me voy a enfrentar a él, porque no me había mandado todavía el correo. Mi Digimon cumplió las necesarias estadísticas para evolucionar a Dukemon. Pero yo todavía no tenía desbloqueado a Dukemon por no haber agarrado a golpes a Takato. Que sí. Espera. Bueno, ya es muy tarde. Con razón no voy a usar Dukemon. Ahora todo tiene sentido. Según yo sí cumplí las estadísticas. Es más complicado conseguir a Dukemon que a Dark Ramon. Bueno, pues nada. Ahora sabemos por qué no salió bien la cosa. ¿Quién habría de decir que tenía que haber llegado al piso 40 para poder desbloquear a Dukemon? El que al final es un Dratini. Un Dratini, pero más gordo. Dos Dratinis, pero más gordos. Dos Dratini Tú puedes, no Dukemon. Sí salió más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. Lo decía de broma La infelicidad Ahora sé que es ser yo mismo Tal vez simplemente evolucionar Por evolucionar no era la respuesta Sino que tenía que descubrir quién soy en realidad Y de esa forma No tener regrets No tener arrepentimientos en esta vida No se trata de ser el mejor Se trata de ser lo mejor que tú puedas hacer Grandes frases Por favor cállate ya Gran juego, mejor persona No sé para qué nos jugamos en Japón Nos pudimos haber jugado el juego en japonés Que ni siquiera estoy leyendo nada Como están diciendo Nos teníamos una guía de dónde tenemos que ir Qué tenemos que hacer Y la historia, mira Mira lo que me importa la historia Muchas gracias por salvar el mundo Te jugué mal Digo, te jugué muy bien Sabemos que vas a ser el vencedor del mundo Y todo esto Gracias por no denunciarme a la policía Por entrar a un mundo de videojuegos Y romperlo todo Y crear un virus mortal Te perdón, me dijo Me acabo de decir el señor Y que ya estamos Y podemos volver al mundo real Ahora despedimos de todos los Digimon Decir adiós Adiós, adiós Ay, mira Unos Digimon completamente al azar Que decidieron poner Hubiera estado bien que hubieran puesto Digimon que alguna vez tuve, ¿no? No exactamente los míos Pero quizá en Espíritu En Espíritu Bueno, en Espíritu no, tampoco Pero Que tuviera que ver con eso Pero no ¿Para qué? Vamos a poner a estos random A un Greymon A un Angemon Que a todos les gusta Hicieron una encuesta En CoroCoro En la CoroCoro de Digimon Para decidir Que Digimon Iban a salir En los créditos finales del juego Los random se llaman Mira nada más El Nikolai Hasta ahora descubro Que se llama Nikolai El Doctor Así se llama el señor Doctor Y su apellido es Petro No pregunten su nombre A nadie le importa Contratamos a Tomy Sato Para hacer cuatro líneas De la chica esta El mala onda Que al final no fue mala onda Quien lo diría Era bueno ¿Qué es esto que siento? ¿Es acaso felicidad? No No conozco la felicidad Soy un niño emo No sé qué es la felicidad Así es Esa es felicidad Oh my god Vayamos al mundo real Lily se llama Oh vaya No sabía su nombre verdadero Claro Yo la conocí en CyberSluid Pero ahí nunca me dijeron su nombre ¿Quién es Sebastián? ¿Quién es Sebastián? Primera vez que veo su nombre Intenta darle un mensaje Muy emotivo No lo logra La verdad Tampoco lo logró CyberSluid Tampoco La verdad es que CyberSluid Era un juego Que al final Intentaba ser como que Muy filosófico De mira nada más El reencuentro De dos personas Que alguna vez Se juraron Ser amigos para siempre Y luego Pasaba el tiempo Y se les olvidó Y mira Mira cómo se reencuentran Qué bonito Me No me llamó la atención ¿Alguna forma de saltarme de esto? Parece que no Pues gran juego Me encantó Mi segundo juego De Digimon Favorito De todos los tiempos La verdad es que Solamente he jugado cinco Pero este es el segundo Por mucho Porque el primero Es CyberSluid Que ahí sí juegas Aquí no juegas mucho Pero allá sí Aquí solamente es farmear Y ya luego el juego Juega por sí solo Un poco como Undertale Como Perdón Como Airbound La verdad Ojo Ilustraciones de Digimon De Kenji Watanabe El gran de Kenji Aunque me gustan más Las ilustraciones De los personajes Normales Vaya La historia está bien Digo Niños que son Transpultados al mundo digital Y tienen que salvarlo De una amenaza Que nadie conoce exactamente Y al final Lo salvan Ya está Hay un tema ahí Filosófico De emociones De quién soy realmente Qué significa estar vivo Que diga la nota Que diga la nota Qué significa estar vivo Qué significa evolucionar Bla 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 Tal y como dice Detox 7 de 10 Gran juego Mejor farmeo Esta es mi reseña ¿Cómo se llama este juego? De redigitize Me gustaría probar La versión de 3DS Tengo entero que la versión de 3DS Tiene más cosas Tiene un poco más de sección de historia Hay un par de cambios En las evoluciones Hay una nueva mecánica De evoluciones Que como que Que puede traer data De anteriores Digimon Y eso hace que tu Digimon Ya de por sí Sea más fuerte Sin importar Que Digimon sea Conforme va muriendo Va obteniendo mejores stats Vaya por así decirlo Al reencarnar Tengo entendido Que así funciona También hay nuevas evoluciones Hay más Digimon Con el Con el anticuerpo X Que aquí solo tenemos A Wargreymon Y a Black Wargreymon Que no lo podemos conseguir Pero si todo tiene Un personaje de la historia Pero la versión de 3DS Tiene más Digimon Perdón Más Digimon con el Anticuerpo X Y todo esto Lo cual pues Lo hace Lo hace la mejor La mejor versión del juego Obviamente si tienes que elegir Entre la edición de PSP Que es la que estamos jugando nosotros La Red Digitize normal Y la Red Digitize Decode Que se llama la versión de 3DS Claramente te tienes que ir Por la de 3DS Ambos juegos están en japonés Nada más Así que Ahí no hay problema El idioma no es un problema Porque no puedes elegir Entre inglés y japonés La respuesta es O juegas en japonés O juegas en japonés Aquí tenemos la suerte De que como es hack Pusimos un parche Para jugarlo en inglés Pero pues Ya vieron que al final La historia me importó poco Y ni siquiera me leía Lo que decían ya Así que bueno Pues mira Tampoco me hubiera importado mucho Supongo haberlo jugado en japonés Con una guía Al lado que me dijera Que tenía que hacer en cada momento Nada más para probar Las nuevas mecánicas Teniendo en cuenta esto Esta idea de que El juego ya Por lo menos ya me lo jugué Y sé más o menos Que tengo que hacer Quizá lo juegue por mi cuenta Yo en la versión de 3DS japonesa Lo digo por mi cuenta Porque que flojera Volver a hacerlo en Steam La verdad Ah, creí que ya va a acabar Los créditos Pero veo que todavía Falta un poquito más Habrá escena post créditos Que conecte con Cyber Sleuth O con Digimon World Next Order O con algo Ojo Esos son los que Trabajaron el juego Y pues la verdad Es que está Está muy bien el juego La verdad Es que No soy muy fan del O sea Es que Los juegos de Digimon World De la saga esta World Que si son World Vaya Como el World 1 Son juegos raros Porque son como RPGs En los que tú no juegas Solamente farmeas Es una cosa medio extraña Es muy difícil De De explicar Los fanáticos Del Digimon World 1 Probablemente Les guste mucho este World Porque es muy continuista En ese aspecto Trae mucho De lo que De lo que Fue World 1 Y lo retoca Para hacerlo un poquito mejor Un poquito mejor Porque tampoco logra Tampoco logra Mejorarlo tanto Sigue siendo Mucha flojera farmear Para entrenar a los Digimon Pero al menos De aquí pusieron Algunas cosas Para mejorar Un poco eso Ojo Ojo La situación de las protas Mira nada más Que bonito The end